Hola queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Faltan detalles, nada, poquitito, para que Juan Fernando Quintero vuelva a vestir la camiseta de River, que nos dio alegría con sus goles, con sus pases, con sus lujos y con el gol más importante de la historia del fútbol, amigo. Sí señor, Quintero. Bueno, pero eso y mucho más lo vamos a repasar en este video. Pero dale, repaso de los goles de Juan Fer, todos los goles de Juan Fer en River. Pero antes, antes de que empiece el video, te quiero invitar a vos que estás ahí del otro lado, a que te descargues OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial, amigo, en donde vas a encontrar toda la información de tu equipo preferido, de tu selección, el mercado de pases. ¿Querés saber lo que pasa con tu club y qué jugadores van a llegar y qué jugadores se van? Las noticias 24-7 en OneFootball. Además, no solo eso, nos vamos preparando para Qatar 2022, sí señor. Y vamos a tener toda la información, las eliminatorias, los que resta. Y no te vas a perder ningún partido porque tenemos alineaciones directo y todo lo que está pasando minuto a minuto. ¿Qué estás esperando, amigo? Si no te lo descargaste todavía, no entiendo nada. Descárgate OneFootball, te lo dejo allí abajo gratis. Apretás en el link y te lo descargas en tu celular. Y si no, escanea el código que te dejo aquí y tenés OneFootball para vos, gratis. Y además podés ver partidos de distintas ligas en HD solo en tu celular. ¿Qué esperás? 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de Francucho, amigos de Matías. Ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. Ahora sí, compartimos el video. Todos los goles de Juanfer en River. Es un 38. Ahora se quedó cortita la bocha, ¿no? Dale Roja. Y ahora correr. Gol. Se ve. Quintero solo, solo, solo. Lo canto, lo canto, lo canto. Lo canto. Bonita, bonita, centro. Quintero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Así se hacen las contras, carajo! ¡Gol! ¡Bien, bien, Quintero! Ya está, ya. ¡Túper calor! ¡Túper calor! ¡Millonario! ¡Qué bien Quintero! Caminó con Mora para Quintero y adentro. ¡Tres a cero! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! Buscando un poco largo, tal vez, a Mora. Quintero, ¿quién exigió? ¡Taca! ¡Muy bien! ¡Usted está en la cesta, Quintero! ¡Muy bien! ¿Para qué defina? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pintero! ¡Upa! ¡Oh, el peor! ¡Qué bárbaro! ¡Coco! ¡No! ¡No se hace un bolazo! ¡No! ¡¿Por qué crees que hagas? ¡No se pone un bolazo! Esteban le pegó adentro, le pegó a Línea estando adentro Va Coco, ¡es Coco! La veía Carrera ¿Dónde pasó? Al ángulo del arquero que había dado ese paso Orzan las pilotas de Carrera ¡Ay, error, error! ¡Juanfer! 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 ¡Qué golazo que hizo! ¡GOL! 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 ¡Qué golazo! ¡Juanfer quería! ¡Juanfer quería! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Morriendo el sello de caridad! ¡Morriendo el sello! ¡Grande! ¡Juanfer los revolcó a todos! ¡GOL! ¡Uy! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver de nuevo! ¡Papi! ¡Lo vi! ¡Papi! ¡Lo vi! ¡Papi! 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 ¡Mirgol, Hori! ¡Papi! 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 ¡JORD! ¡Papi! 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 vara! ¡Papi! 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 El legendero no vale! ¡Qué manera de perdonar y hacer forcear a los rivales en última carrera. ¡Es no Σ! Cuando se estaba pidiendo Con pasión en la línea ¡Vamos River! �i-le girar Jimina Machada Como esta Francucho جito KUSH En sus vídeos Canrando el segundo gol de River Portugalan Grande error De la crube abilitada De la crube del estado Allí esta ¡Ahí esta el gol! ¡JULT! ¡GOL! 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 ¡A la bosta! ¡GOL! ¡CHI SALIÓL! ¡VAMOS CARAJO! ¡GOL! ¡GOL! ¡WONSAR! ¡BOMBAS! ¡GOL! ¡GOL! La línea de delacruz no tiene ninguna duda ¡Se viene Quintero! ¡Va el colombiano! ¡Es de WONSAR! ¡WONSAR! ¡GOL! 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 ¡Golazo, Juan Pérez! ¡Golazo, Juan Pérez! ¡Golazo, pedazo de crack! ¡Gol! 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 GOOOOOOL!!! 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 GOOOOOOL!!!! ¡Acho Guapen querido! ¡Gol!!! GOOOOOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL!!! ¡BIMBAGO! Pero fue un grito tan sol, tampoco fue un gorazo ¡Estamos pasando con ese gol! Estamos pasando el serio Los resultados aquí, cortando hacia adentro Engañando al arquero que se queda parado, pensando quizá en un chanfle ¡GOLAZO! ¡GRACIAS! ¡GRANDE JUANFEL! ¡TE CAGO AMANDO! ...que empezó siendo casual y terminó redondeada con todo el talento ¡GOL! ¡GOL! ¡Una locura más! Martínez por el centro, el arquero que rechaza para el medio GELENSO Mérez ¡QUINTERO! Alvarez, Masala ¡Peroza para QUINTERO! ¡Atención QUINTERO! ¡GOL! 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 que tiene esas pinceladas únicas, las que generalmente suele entregar el talento. Por fresco, River movió la pelota en media luna, aprovechando la inferioridad física de Bucke y la superioridad física propia. Va a venir el rechazo hacia adentro. Viene el rebote y el primer toque de Quintero desactiva la tímida presión. El pase atrás nuevamente, todos llegaron tarde, los ajustes llegaron tarde. Quintero fue de la pelota en la controlada. ¡El gol de Quintero! ¡El gol de Quintero! ¡El gol de Quintero! ¡Perdón! ¡FORMIDABLE! ¡FORMIDABLE! ¡GOL! ¡GOL! ¡2-1, señores y señores! ¡4 minutos y medio! ¡Con Fernando! ¡Quintero! Llegará Quintero... ¡QUINTEIRO! ¡GOOL! ¡GOL! ¡BIEN JUAN FER! ¡GOOL! ¡JUAN FERNANDO! ¡BIEN QUINTEIRO! ¡BIEN QUINTEIRO! ¡BIEN QUINTEIRO! ¡GOL! es un grande culo a él se lo convirtieron un golpe contra bollos cuarenta y un minutos decía algo que esta sabedito por lo menos para ver quintero quintero GOOOOOOOL GOOOOOOOL cuando el querido GOOOOOOOL VAMOS RIVER IMPERRON 2 VELAS NOOOOO Y EL늦A GUATERBIEZ VAMOS TAMBRE WOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 ¡Gol! 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 a los 17 lo hizo Quintero que golazo, mirá, mirá y le pega el arco, boludo la esclava al ángulo la esclava al ángulo, que maestro grande, Juanfe camino a vallada el 8 Juanfe, trato el trato está por re Juanfe, gool 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 gool, Juanfe es la puta que te parió gool Mati, gool vamos, vamos vamos, vamos vamos, Juanfe, querido gool muy bien amigos y así pasaban todos los goles de Juan Fernando Quintero en River algunos que nos hicieron explotar el alma ojalá que ahora con su vuelta que ya está ahí no falta nada pueda seguir haciéndonos sentir todo todo ese esa euforia y ese buen fútbol que él maneja y que seguramente Gallardo va a saber explotar bien ya está ahí nomás se viene Juanfer chicos dejá en tus comentarios qué te parece te gusta que vuelva Juanfer o no te gusta que vuelva Juanfer qué jugador te gustaría que venga River dale dejalo en los comentarios nos vemos 5 4 3 2 1 chao La fuerza es la chance de hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh